¿Qué es el trabajo de la Universidad Católica? Entre los docentes, estudiantes, dirigencia política, legisladores, sindicalistas, esto es bueno. Vamos a ver la placa que quedó pendiente, a ver si la vemos. Dice algunos datos interesantes, las agresiones y los conflictos en los establecimientos escolares, es un problema actualmente, 57% dice que es muy importante, 43% bastante importante. De hecho que ese dato que lo tratamos de recuperar y poner al conocimiento de todo, es para aquellos que todavía dudan de que el problema de la agresión y el conflicto está dentro de la escuela. El docente lo reconoce. No tiene la suficiente, yo diría, libertad de asumirlo, de decirlo públicamente. En la encuesta lo hicieron. Ahora, ¿por qué pasa eso, profesor? Yo lo dije hace tres programas más o menos. Uno recorre la provincia y tuve la oportunidad de charlar con una docente que es directora en una escuela de sur Saldavecino. Una docente espectacular, pero me dice, nosotros tenemos que convivir con unos chicos que fueron rechazados en varias escuelas. Dice, a esa docente, dice, la noche de ayer, la tarde de ayer, le agarraron dos chicos y le disfiguraron la cara. Dice, ¿qué vamos, se lo echamos? Nadie dice nada. Ahora, no podemos hablar con los medios, no podemos hacer una nota al Ministro de Educación, porque en la provincia de Santa Fe no podemos hablar de esto. Están aterrados muchos docentes. De hecho, eso está hablando de que el docente se maneja con un código que no es el adecuado, porque tiene que hablar. Yo creo que tienen que hablar, tienen que peticionar, son ciudadanos aparte de docentes, tienen que ejercer sus derechos. Bueno, eso me llama la atención, lo que dice el doctor Gopay, porque acá en Santa Fe hay una paritaria, uno solo reclamó por eso. Bueno, yo quiero... Uno solo, y es verdad, lo hemos tratado reiterada de eso. Pero ahora yo escuché algunos sindicatos, organizaciones sindicales, pero yo... Nosotros lo tocamos acá, hace mucho tiempo que lo venimos tocando esto, y a mí me sorprendió cuando la gente duda, planteó en un acta paritaria, en las paritarias tenemos que hablar sobre el tema de la estructura delicia, sobre los problemas laborales, la inseguridad, y la Ministra de Educación dijo, no, esos temas no son para paritarias. Yo recuerdo acá esto, el 22 de enero del 2008, hay una nota de la Ministra de Educación, después el 23 de diciembre del 2009 ha impedido el tratamiento de la mesa paritaria, del tema de los gabinetes que lo hizo la gente de deuda, en el 2008. Y eso tiene que ver, ahí me salgo del tema indudablemente, pero tiene que ver con la ley de educación, tanto la ley nacional vigente como la anterior ley federal, donde habla de las condiciones laborales del docente, que deben ser garantidas por el Estado, es decir, por eso es importante mirar en todo esto, que yo creo que en una placa al principio habíamos puesto, tomar conciencia que esta problemática, como la problemática de la educación, no es la responsabilidad solamente del educador, es una responsabilidad de todos, pero donde el Estado no puede hacerse a un lado.